¿Qué es la relación entre ESCERS y ALAXA? Las relaciones entre ESCERS y ALAXA son muy, muy buenas. En realidad hay una especie de arena de sociedades alrededor del mundo, incluyendo las cuatro principales sociedades, ECRS, ACRS, ALAXA y la ASEAN-Pacífica Sociedad de Cataracta de Surgery. Y un simposio combinado está organizado en cada reunión, en cada reunión, de esas sociedades, y empezando desde hace unos años. Y veo que cada año este simposio es mejor, el contenido científico es mejor, la amistad se vuelve mejor y, en realidad, estoy muy, muy orgulloso de esas relaciones. Bueno, muchas gracias por el trabajo que ha hecho en esta área. Yeah, we hope to see you soon in Latin America. Gracias. 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 Gracias.